Hola Makeupcitos, primero de octubre el mes de los maquillajes para Halloween Vamos a estar subiendo capsulas semana tras semana Pero van a ser super rápidos y sencillos Así que no te vayas y quédate con nosotros Esto es Makeup Story Comenzamos Makeupcitos, vamos a comenzar preparando nuestra piel con una crema hidratante Porque vamos a utilizar una pintura que es para payaso Entonces vienen muy gruesas y pesadas Pero yo primero voy a marcar Mi maquillaje va a ser ahorita algo rápido Queremos que sea rápido como siempre lo decimos Y fácil para que ustedes lo puedan realizar Vamos a comenzar marcando las líneas de lo que va a ser el comienzo de mi maquillaje con el color oscuro Voy a quitar mis lentes por aquí Podemos empezar De lo que es el lagrimal La verdad si hay que tener un buen pulso No importa que se manche por la parte de adentro porque vamos a rellenar ahorita Pero aquí vamos a dejar marcado donde no va a ir lo blanco Vamos a seguir nuestra línea ¡Ay! ¡El pulso! Vean ¡Gracias! 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 Y voy a empezar a poner Despacio Lo que es Mi sombra Morada Bien Acuérdense que los tonos de fantasía Los maquillajes Deben de ser bien Pero muy bien marcados Y entre más se vea el tono Va a ser mucho mejor Aquí ya apliqué lo que es Mi sombra Y del otro lado Pondremos Un color rosa Muy fuerte Vamos a empezar a aplicar Nuestra base Blanca Con mucho cuidado Aquí yo humedecido un poco la brocha Para que la pintura corra más Que se desplacen mejor Ya tenemos nuestra base blanca Ahora en esta parte de aquí Vamos a ir incorporando el tono Difuminando Lo que es el color contrario De mi ojo Si aquí puse morado Entonces aquí voy a aplicar Lo que es morado Yo ya tengo seca mi pintura blanca Y poco a poco Por debajo de la línea Lo que es la línea que marqué Vamos a ir aplicando Nuestro tono Morado Morado Así 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 Por aquí Siguiendo la línea En toda Nuestra Por debajo de nuestra línea Ya que tenemos Nuestro color Debajo de las líneas Que hicimos Yo con una brocha La voy a humedecer Para utilizar Lo que es Mi otro tono Que es El oscuro Con mucho cuidado Ahora sí Vamos a rellenar Todo lo que es La parte de adentro De nuestra Estrella invertida O más bien La estrella que hicimos Voy a ir aplicando El tono Estamos Rellenando Con lo Oscuro Hay que tener Un buen pulso Vamos a poner Todo lo que es A rellenar Todo lo que es Nuestra estrella Hasta afuera Con la pintura Con la pintura Aquí vamos Aquí vamos Una Sombra negra Vamos a ir Con mucho cuidado Sellando Nuestro tono Y que las orillas Se vean también Difuminado Ya con esta sombra Vamos a ir Fijando Más Lo que es El maquillaje Realmente no tiene Que ser perfecto Porque Esos maquillajes No deben de ir Tan 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 Perfectos Ya ven El maquillaje Del guasón Son pinturas Que se van Difuminando Aquí vamos A ir Miren Difuminando Las orillas Ok Voy a marcar Lo que es Mi ceja Porque supone Que estamos Enojados Vamos a poner Una ceja A ver Si no la riego Aquí vamos A poner Una ceja En ojalla Aquí estoy Marcando Ya lo que Va a ser Mi ceja Vamos a marcar Aquí Nuestra ceja Y vamos A rellenar Con el mismo La pintura Alineador negro Voy a marcar Todo El contorno De mis labios Estamos Marcando Aquí Lo que Son Los labios Con un Delineador Negro Y voy A pintar Y marcar Todo Lo que Es la orilla Nuestra nariz La marcamos Los puntos Nuestra sonrisa Y marcar Muy bien Lo que Es Lo rojo Del centro De nuestros labios Aplicamos Unas buenas Pestañas Y listo Nuestro look Para Una noche Que espanto Y así es como quedó Nuestro maquillaje Makeups Esto Esto es Fácil Me van a decir Que no tanto Por las líneas Que hicimos Pero eso Nada más Para formar Nuestro patrón Tranquilamente Con mucha paciencia Se puede lograr Podemos usar Otros colores En vez de Rosa y morado Podemos usar Colores más fuertes Pero siempre En la línea De fantasía Aquí yo apliqué Mis pestañas Super largas Que también Es un buen Tip Para nuestro maquillaje Y nada Si te gustó Comparte Dale like Y sigue nuestras redes sociales Y recuerda Ciberestudio digital Ahí nos podemos ver Y no No es un terror Esto soy yo Nos vemos Hasta luego